Esto opinan los artistas de Bizarrap. De habla hispana. Dale Visa, explotame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la chef. Realmente, vamos, es que yo siento que si algo yo aprendí de trabajar con Visa es que es una estratega, es una persona muy táctica y sabe muy bien lo que está haciendo, la admiro mucho por eso, tiene una visión muy clara de su producto y de su carrera y cómo la quiere llevar. Así que, sin duda, no importa quién sea, sé que va a ser una super sesión. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Es un chamaco bien inteligente, bien maduro, cabrón. Ese chamaquito es bien maduro. Así de que yo hablaba, a la edad de él yo no era tan maduro, ni todavía. Pero mira, lo de Visa, el chamaquito es bien inteligente, y a mí me gustó la madurez que tenía para entender todo lo que yo le estaba hablando cuando empezamos a hablar. Y en ese momento acababa de pasar lo del episodio de Hot Dog y toda esa jodienda. Entonces, le dije, ¿puedo hacer algo contigo? Sí, me permites que el tema esté en el disco. Y pues yo quiero, me siento de esta manera ahora y quiero tirar. Por esta razón expliqué. Y él me dijo, mano, yo no me quiero meter en nada, pero yo no soy quien, o sea, ese es tu espacio y yo no te voy a censurar. Y para mí, lo que yo siempre propongo es una plataforma para los artistas para que desahoguen lo que quieran desahogar. Si quieren fiestar, fiestean, si se sienten de tal manera. Él me mandó una cumbia al principio, ¿entiendes? Como el que él quería irse más por Atrévete, el hit. Pero yo como que en ese momento no me sentía con esas ganas. Dije, bueno, es que voy a escribir esto ya. Y él, no, pues dale. Y entonces empezamos a buscarle la vuelta, llamé a Truco y le metió, le empezó a meter con él. Empezamos todos juntos a meterle en el estudio, como a un beat primero. Y de ahí empecé a escribir, a soltar. Pero él se fue para ese entonces. Pero cuando empecé a escribir, que hice, tiré todo y tenía todo. Sabes, él al rato no se atrevía a decirme como sugerencias, pero me las hizo. Pero con un respeto cabrón y con mucha inteligencia. Y todas las sugerencias hacían sentido y eran súper maduras. Y decía, diablo, este cabrón me está dando clases a mí. No de cómo escribir, pero de cosas que tengo que estar pendiente y que tiene razón. Y yo no hago eso nunca. O sea, yo sí estoy abierto con mi hermano, por ejemplo. Mi hermano Gabriel es el que escucha todo y él me dice pan. Pero ya se está poniendo viejo como nosotros. Y él es un chamaquito y me está diciendo cosas inteligentes, mano. Mira, lo conocí hace un montón de años, Elvisa. Porque Elvisa estaba metido en las batallas cuando yo competía freestyle. Y él hacía los remix de la batalla. Y una vez me saludó. Y después, bueno, él creció, viste, y siempre hablamos buena onda, pero no teníamos comunicación. Hasta que me llamó para la Visa. Yo me llevaba bien, compartimos un par de momentos, pero no éramos amigos, ¿entendés lo que te digo? Cuando me llamó para la Visa, nos metimos tantas veces al estudio que nos hicimos amigos. Después salimos a comer, salimos de party y ya se formó una amistad. Pero hasta que no hice la Visa no había como una amistad. Yo creo que Visa tiene una plataforma muy grande y él es consciente de eso. Es un tipo muy inteligente, un tipo que analiza a los artistas antes de llamarte. No es que te va a llamar y vas a llegar al estudio y dices, no sé qué voy a hacer. No, no, no. Sino como que ya sabe a lo que va. Pero nada, es un tipo muy inteligente, más allá de cómo se maneja en el estudio. Sabe mucho, estudió marketing, es un tipo que sabe llevar su proyecto a la cabeza. Por eso es tan grande como es, un orgullo también que sea. No, gracias, gracias, gracias a ti, Visa. Aprovecho y te doy las gracias públicamente porque de verdad es la mejor actitud en el estudio contigo. Yo trabajo con mucha gente y es poca la gente que uno puede decir que la química nace automática. Así me entiendo. Y aparte de eso, yo creo que uno de los éxitos más grandes que tiene Visa es que él es muy orgánico en lo que él hace. Él hace muchas cosas que haría un chamaquito. Te diría y tú me vas a decir, bueno, qué comparación, pero Bad Bunny tiene una manera de trabajarse que es muy orgánica y es lo que la gente le gusta de Bad Bunny. Y obviamente son diferentes personas, son diferentes cosas. Tú tienes eso que eres muy único, eres muy tú. Sí, este las cartas, este eso de estar viendo ni que llaman el teléfono y que alguien te graba desde atrás. Yo no sé si eso fue programado, pero de verdad que eso son las cosas que la gente le gusta. Eso es lo que llama la atención y esas son las vainas que pierde la gente que coge el 40 años. Y los chamaquitos la tienen clara. ¿Sí me entiendes? Entonces te respeto mucho, papi. Me gusta lo que estás haciendo. Muy orgánico, muy único. Tienes un color tuyo. Como diría Wisin. Ese es tu color, papi. Ese es tu color. ¡Viva! ¡Suscríbete!